Muy bien, vamos a continuar con el programa oftálmica. La clínica de la visión tiene más de 30 años de experiencia, asegura tratamientos oculares de gran precisión. Ellos cuentan con un staff de oftalmólogos altamente especializados y de primer nivel. Si usted tiene más de 40 años y necesita estirar los brazos para leer, entonces puede que tenga presbicia. Llame mencionando el código WILAX y obtenga 20% de descuento en lentes intraoculares de las más prestigiosas marcas internacionales para la cirugía que corregirá su visión de cerca y mejorará su calidad de vida. En oftálmica, clínica de la visión, verá la diferencia. Bueno, le voy a dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, el doctor Oscar Romero, abogado y presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, uno de los primeros abogados con los que nosotros conversamos para entender este tema, Julio García, abogado deportivo, y José Luis Noriega, el expresidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, que también nos dio muchas luces sobre estas aristas que Lozano y sus galácticos no querían que nos enteráramos. Entonces, le doy la bienvenida a los tres. Pues, empecemos con el doctor Oscar Romero. ¿Está frito el señor Agustín Lozano? Porque él ha dicho tranquilidad a su familia, la abogada Yulana Loza, que luego viene a este programa, ha dicho que esto es básicamente un relato de ficción de Netflix y un largo etcétera. ¿Qué piensa usted de este auto de la fiscalía, del juzgado, para detener a 12 personas acusados de delitos realmente graves? En principio, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Y permítame agradecer a los medios de comunicación como el suyo que nos ha permitido en todos estos 24 meses de investigación poder que el público nos escuche. Hoy día, más allá de lo sucedido, ha ganado la hinchada, la familia que le guste el deporte. El que, después de una refundación, que yo llamo no una reestructuración de la federación, va a poder asistir, creo yo, a los estadios con tranquilidad, sabiendo que todo está en orden desde las autoridades. Ahora bien, felicitar al sistema de justicia. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, a través de la tercera fiscalía contra el crimen organizado del equipo 3, ha cumplido lo que ha establecido el Código Procesal Penal. ¿Y cuál es? ¿Por qué? Son 24 meses que se vienen investigando estos temas. No es que se denunció ayer y hoy día se solicita la... No, ya no ha habido tres allanamientos. Así es. No, este es el tercero. Correcto. Y al primer juzgado de investigación preparatoria del Poder Judicial. El sistema hoy día ha cumplido. Ha cumplido con toda la gente que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué es lo que encontraron y qué es lo que gatilló, digamos, este túnel ya oscuro que empieza a transitar Lozano? Lo que pasa es que todo lo que se había colocado en la denuncia, cuando hacen el primero y el segundo allanamiento, incautan documentación. Y si nosotros habíamos denunciado y puesto algunos hechos del 1 al 10, ellos se encontraron del 11 al 30. Eran más. Uno de los temas que siempre se ha visto acá es, la Federación Peruana de Fútbol es una asociación civil sin fines de lucro. Correcto. Pregunta, entonces, ¿cómo puede repartirles a sus asociados dinero? ¿De qué forma? Ah, no, es que como son clubes asociados, le puede repartir. ¿Sí? No, no es así. Eso lo prohíbe el código civil. ¿Correcto? Cuando son sin fines de lucro, yo no puedo repartir. ¿Cómo se denomina esto? Reparto indirecto de utilidades. Pero a cambio de qué reparten la plata. Ahora, pregunta, y yo la última vez que estuve en su programa me dije, y le dije a los clubes, que enseñen qué recibo, qué factura, por qué bien o servicio. ¿Por qué concepto tenían ese dinero? Y todo siguió igual. Es más, hoy día escuchaba que la pregunta es, ya, el señor Lozano ha sido detenido, viene el vicepresidente y él tiene que asumir. Un ratito, el vicepresidente también está investigado. Esto es toda una red, una organización criminal. O sea, yo voy a sacar a uno y voy a poner al otro para que continúe en el tema. Es más, nos pondríamos en un riesgo total. ¿Por qué? Porque se supone que sigue habiendo documentación, sigue habiendo pruebas y no las puedo perder en el camino porque soy parte de una investigación. Correcto. Doctor García, ¿cuál fue el modus operandi de esta organización criminal? Digamos, si pudiera usted resumir y explicar bien a la teleaudiencia por qué Agustín Lozano y varios directivos de clubes y, por supuesto, funcionarios, no funcionarios, sino miembros de la federación están detenidos. ¿Qué nos diría? Hoy día han sido detenidos el señor Agustín Lozano un grupo de funcionarios empleados de la federación y directivos también, presidentes de clubes y algunos presidentes de asociaciones. La tesis de la fiscalía es que el señor Lozano operaba como líder, funcionaba como líder de esta organización que disponía y lograba que muchos de los directivos o todos los directivos votaran y aprobaran las decisiones, es decir, le dieran este marco legal y que los empleados ejecutaran las decisiones por fuera de lo que el estatuto o los reglamentos de la federación estableciera. Esa es básicamente la tesis. Y sí que eso permitió que se cometieran una serie de delitos, ya sea, por ejemplo, en la asignación irregular de los derechos de televisión, que así lo estima, o con falta de transparencia. No olvidemos que esto se terminó asignando en otro país, en Chile. También en lo que acaba de señalar el doctor Romero, en el hecho de que se dieran recursos a diferentes clubes que ni siquiera se fiscalizaron. Por ahí hay algunos clubes que creo que presentaron, porque supuestamente el motivo por el cual se les dio 500 mil dólares a cada uno fue para invertir en infraestructura. Creo que por ahí alguno, dos o tres clubes demostraron y acreditaron que lo habían usado para ese propósito, lo que no necesariamente significa que la entrega haya sido correcta, legal, pero hubo algunos otros, y la federación no hizo nada, por fiscalizarlos o por saber qué uso se le dio a esos recursos. Eso, aparte de otras figuras que han ido encontrando y identificando en el camino. ¿Podremos llegar algún día a saber cuánto dinero se manejó de manera ilícita? Hoy habla de que a nivel de edad IVA hay cerca de 8 millones de soles, pero por ejemplo, solo en derechos de televisión, los contratos suscritos que ahora están cuestionados como consecuencia de todo esto y que nadie conoce cuál es el texto, porque no los conocemos, implican alrededor de cerca de 40, 50 y hasta 60 millones de dólares, porque cada año van aumentando, anuales. Ahora, doctor Noriega, usted ha sido presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol y el fiscal Chávez Cotrina, cuando lo entrevistamos, cuando empezamos a desarrollar este tema, le llamaba mucho la atención que muchas de las cláusulas de los contratos fueran siempre clasificados, cubiertos, no abiertos, que no eran de dominio público y además... Reservado, confidencial. Reservado es la palabra, gracias, doctor. Confidencial, no cláusulas confidenciales. Y además él explicaba cómo se había tejido una verdadera telaraña para no solo encaramarse en el poder, ¿no es cierto?, perpetuarse, sino para a través de ese tráfico de votos y de regalitos a cambio de respaldo absoluto, se tuviera manejo del dinero. Quiero saber su opinión, ahora que ha sido finalmente detenido, ¿qué avisora usted? ¿Es realmente el final de Agustín Lozano o esto es básicamente una pirotecnia? No, este es el final, definitivamente, porque debemos recordar lo que dijimos hace muchos años atrás, y acá mismo con usted, advertimos que el señor Lozano, quien interinamente reemplazó al señor Oviedo en diciembre del 2018, porque fue a prisión el señor Oviedo, el señor Lozano terminaba el mandato Oviedo el 31 de diciembre del 2018. Correcto. Y aprovechó la coyuntura y se metió por la ventana a la federación para que nunca más salir por ocho años. Y hoy el Ministerio Público dice, lo que veníamos advirtiendo de alguna manera algunos colegas como los que estamos atrasentados, que más que algo se estaba cocinando mal ahí. Hoy ha confirmado el Ministerio Público que se metió por la ventana para cometer ilícitos, ilícitos que hoy bien ha definido el doctor Jorge Romero. Y que también habría que agregar algo más que justo cuando lo escuchó al doctor Romero. El hecho de distribuir utilidades en una asociación sin fines de lucro significa convertirla en contribuyente de 30% de impuesto a la renta. O sea, hasta la SUNAT podría intervenir en este tema. Y quitarle los beneficios de las exoneraciones tributarias que tienen las asociaciones temporales siempre y cuando hagan cosas correctas y no hagan distribución de utilidades, como por ejemplo eso. Y también perder hasta los terrenos de la videna que fueron adjudicados para fines deportivos. Y vemos que según las investigaciones fiscales han sido destinados a otros fines. Ahora, ¿qué es lo más grave? Me gustaría entender, porque claro, han habido escándalos realmente vergonzosos, indignantes para cualquier federación. La reventa, ¿no? Que dio la vuelta al mundo, que encontraran 120 pares de zapatillas en un sitio que no era el almacén. Hasta yo decía, me acuerdo en televisión, ahora también son vendedores, también, ¿no? Uno nunca llegó a entender qué era lo que realmente hacían. Pero el tema de la transmisión de los partidos, creo que la gente no termina de entender qué significa eso. Y quería preguntarle también si alguno de los clubes se salvó o todos se metieron al final en el bailetón de Lozano. Acá hay un grave, como se bien lo dice, en esta danza han estado muchísimos que van a ser prontamente aclarados en el Poder Judicial, porque es el encargado de desvirtuarlo. Pero no hay ninguna duda que lo que se ha hecho en toda esta temporada ha sido actos de organización criminal. Pero creo que el delito más grave, me parece, no sé, nos impresiona el lavado de activos, este movimiento económico, nos impresiona la organización criminal, pero creo que lo más vejatorio que ha habido acá es la deserfrón fraudulenta de la persona jurídica por esta gavilla de personas investigadas. Tú eres el administrador de un ente y lo mal administras. Empecemos por el grave daño que le viene causando y le ha causado la venta de los derechos televisivos con fraude y con comisiones, según dicen las investigaciones. O sea, ha habido este delito, a mí me causa repugnancia, el delito de haber sido, haber defraudado a la organización que fuiste elegido para cuidarla. Eso me parece inmoral, antiético. Ahí va también el tráfico y la venta de entradas. Sí, la reventa. La reventa de entradas, en algún momento, no es parte de este proceso, entiendo, pero la venta de entradas es vender el patrimonio de la institución. O sea, agraviar el patrimonio de la institución para la que se te eligió con fines de protegerla, eso me parece un agravio muy serio. Ahora, el mal uso de los fondos de la Federación Peruana de Fútbol, la Fiscalía cree que ha habido por lo menos 8.3 millones de soles mal dispuestos, ¿no? Sabe Dios si se fueron solo a los bolsillos de todos los involucrados. Pero los detenidos, entendemos el rol de Agustín Lozano. Me gustaría que nos explicara, doctor Romero, por ejemplo, el rol de Joel Raffolchese, el presidente de Sporting Cristal, que pese a tener un comunicado de respaldo del propio equipo, no deja de sorprender lo que la Fiscalía encuentra, que es el conflicto de intereses a la hora de hacer la licitación con 11.60, porque ahí estaba metida su familia, ¿no es cierto? 11.90, perdón, 11.90. Por favor, explíqueme cuán complicada es hoy día la vida de Joel Raffolchese, el presidente de Sporting Cristal. Lo que pasa es que se crea una comisión inicial de derecho a televisación, ¿correcto? Lo que la forman Vallejo, San Martín, Cantolao, Cristal. Cantolao, que ella también hoy día está detenida, Karen Mandriati. Sí, y Ayacucho. Entonces se reúne. En ese momento, en la asociación, se reúne también esa comisión porque eran parte de la asociación. Entonces, acá tenemos un problema porque nos están diciendo que se va a crear una nueva figura. Hoy día, la federación nos ha dicho que nosotros tenemos que ver cuál es el operador que va a televisar de los partidos. Bueno, hasta ahí se llegó, vamos a ver una respuesta, todavía no nos hemos pronunciado, fue lo que dijeron en una reunión que yo he estado presente en la asociación de partida de fútbol profesional. Bueno, pasa el tiempo y se retira el señor Acuña como presidente, él va a dejar esa presidencia. Y ahí es donde proponen al señor Joel Raff. Listo, que él presida. Ok. Él preside y comienza el tema, él, a ver, es el que comienza a crear este tipo de negocios, ¿no?, para ver cómo se hace este tema. Bien, ¿por qué? Porque le dice que el señor Lozano él tiene la prioridad, él tiene la preeminencia sobre los clubes. Y lo dice acá, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tenía la prioridad? Porque supuestamente era el club más ordenado, que se manejaba mejor como gestión. Y ya vemos en qué terminamos, ¿no? Si los mejores en la gestión acaban así, imaginémonos que no están con una buena gestión. Entonces, ahí empieza todo. Y señala, bueno, vamos a hacer una licitación en Chile. Una licitación pública. ¿Por qué en Chile? Por eso, o sea, no se... Ah, salió y dijeron para que sea más transparente. Es decir, si lo hacemos en China es más transparente todavía. Eso no tiene lógica. Pero esa será la respuesta, revísenlo. Entonces, bueno, cuando hacen la licitación, viajan estas personas, esta comisión, y en una notaría de Chile para hacer la apertura de sobres y solo se presenta porque sale un comunicado, está todo un solo postor. Y hasta el momento dice, y sale el comunicado y dice el comunicado lo siguiente, bueno, este, solo se ha presentado un postor, es este, 1190 y comienzan a decir sus cualidades. Y todavía estamos esperando que se presenten ¿cómo? Si ya yo estoy diciendo las cualidades, básicamente ya anulé ese concurso porque ¿cómo me voy a...? Claro, lo que no contaron son los lazos familiares que se tenían. Entonces comenzó el tema con estos señores que, bueno, se declara desierto, no hay nada, no regresamos a Perú. Entonces, 1190 que se había presentado para ser un operador que yo no sé si era un canal de televisión, ¿no es cierto? Porque al final lo vemos que es un comercializador que busca otros operadores para que transmitan a los partidos, se vuelve un comisionista. Listo. Entonces, ese es el nuevo negocio. El comisionista pregunta ¿dónde está el acta del acuerdo que cambie el tema de llamar a una licitación pública versus llamar a un comercializador de no hay? Entonces, todo eso traía. Claro. Bueno, yo tengo que terminar la entrevista porque vamos a escuchar con atención a la doctora Juliana Loza, pero voy a terminar por supuesto con el doctor García y quiero preguntarle ¿cuál fue el pecado? O sea, digamos, uno de los grandes hechos que empieza a revelar toda esta caja podrida fue el viaje a Qatar. O sea, Lozano no midió lo que podía luego resultar con tanto invitado trucho porque Qatar va hasta su chofer ¿no? Un poco más y lleva sus mascotas. ¿Fue Qatar uno de los grandes autogoles que se mete Lozano? Sí, permíteme, hiciste una pregunta diciendo si hubo alguien que se resistiera. Sí, ¿alguien se salvó? Sí, Melgar. Melgar hasta el día de hoy es un grupo que ha mantenido su posición. Hasta el día de hoy el FBC de Melgar O sea, hay que decirlo porque lo preguntaste uno, dos. O sea, Riscala, ¿no? El presidente de Melgar se opuso. Melgar hasta el día de hoy no recibe los dineros de la federación, no recibió los 500 mil, no recibió, mantuvo su posición hasta el día de hoy a mantenido. ¿Correcto? ¿Alianza y Universitario sí? Cuando Alianza estuvo, la U todavía no ha concluido con su contrato. La U sigue con un contrato con el consorcio del fútbol peruano hasta el próximo año. En el caso Alianza, Alianza tuvo una posición firme contra la federación hasta el momento que cambió la composición del fondo blanquiazul y la nueva composición llegó a un acuerdo con la federación, se firmó un contrato, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, en el fútbol todo se explica a partir del resultado y Qatar fue un fracaso. ¿Correcto? Qatar fue un fracaso. Si probablemente hubiéramos ganado el repechaje no hubiera pasado lo que ocurrió. Hubiera estado bien que la gente hubiera ido y la gente le puso el foco. Exactamente. Y claro, evidentemente eso terminó de destapar. Hoy todavía no existe acusación, hay indicios muy serios, muy sólidos, pero bueno, habrá que ver qué termina ocurriendo después del proceso. Jader Rizcala es el presidente de Melgar. Jader Rizcala, habría que preguntarle a él por qué se opuso, fue de repente uno de los que resistió. Mantuvo una posición desde el inicio, desde el año 2019 contra la aprobación de los estatutos. Bueno, me parece muy bien porque se ha salvado en esta, a todos van a tener que ser investigados, todos los clubes o no. Claro que sí. O sea, todos los presidentes de los clubes, ¿no? Yo quisiera hacer una acotación final simplemente, lo ha dicho el doctor Ojar con toda puntualidad, el consejo directivo de la Federación Peruana de Fútbol que preside hoy por prisión del presidente el señor Ríos, todos tienen que irse a su casa. Todos están absolutamente en el sistema, pero antes de irse a su casa y renunciar, no solamente eso, sino que tienen que hacer que la FIFA nombre una comisión reguladora y una comisión verificadora de lo que está ocurriendo para que administre la Federación Peruana de Fútbol, la FIFA, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Está previsto en los estatutos y eso podría ser, ponemos en la mesa esto como para buscar ya soluciones inmediatas. Que se vayan todos. Que se vayan todos, pero que venga la FIFA porque no podemos dejar a Céfala la institución. Obvio, muy bien. Con un organismo, la comisión reguladora y estas impendidas. Tal cual. No, no, estoy de acuerdo con ustedes, no pueden permanecer. No el IPD, digo. No, 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 no necesariamente el IPD. No, el IPD es un... No, el IPD no, pues no se pase. El IPD es un... La Bicipatriz, que es el IPD ha pasado todo esto. El IPD, por favor. Lo que pasa es que ha estado la versión por ahí y eso sería una locura. No, 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 me me santa madre. Una locura. Debería levantar la voz el Estado de la República. Tengo que terminar. Sí, solo para... El IPD ha provocado todo esto. Porque fue el que dio el pase al estatuto. Así es, señor. Y no levantó la voz. Ya mantenió silencio. Si no fuera porque ustedes no han denunciado, nada de esto se había conocido. Pero además, no tanto porque, además, estoy de acuerdo con que el IPD no camina, sino porque hoy el Congreso aprobó en el 2018 una ley, la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, Ley 3727, que le da autonomía no absoluta, porque no lo saca del control constitucional, pero que le da autonomía a la Federación y dice que se rige por la norma. Bueno, muy bien. Tengo que terminar, doctor Noría, pero va a venir Juliana Loza. Imagino que ustedes la van a querer escuchar. Y bueno, tengo que decir, Rolo, hay que felicitar a Jader Rizcala del Club Melgar. Se salvó muy bien, la vio y no lo mareó, ¿no? Ay, los juegos, los regalitos, los millones, no, no, no. Ojalá y el señor Jader Rizcala acepte una entrevista porque los demás, perdónenme, todos unos comechados muertos de hambre, vendidos, que por unos cuantos regalitos de Agustín Lozano, ahora pues, ahora van a tener que responder ante la Fiscalía. Ahora regresamos con la abogada de Agustín Lozano, la señora, la doctora Juliana Loza. ¿Cómo vas a ser, Juliana, para convencer que Agustín es una pobre víctima de un guión de Netflix? Ya regresamos. ¿Sabes qué es Abdaic? Descúbrelo luego de esta pausa comercial.